Entonces, que pase a comunicaciones. ¿Y por qué autónomo? Entonces, ¿para qué comunicaciones y transportes? ¿Saben que la Secretaría de Comunicaciones se fue quedando como una oficina de entrega de contratos? Pero sí, sí ahorramos. El otro es el de la transparencia. ¿Quién no puede? Y ese es otro debate. Durante todo el periodo neoliberal, cuando se creó lo de la transparencia, que predominó la corrupción. ¿Qué? ¿No puede pasar esa función a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación o a la Fiscalía Anticorrupción? ¿Por qué? Y con un uso faccioso, muchas veces lo adelanto, a poner orden. Porque vamos a ahorrar, vamos a ahorrar, o sea, 10, 15 mil, 20 mil millones que hablemos con esto. Entonces, la vacuna o la mitad de la vacuna. ¿Qué? ¿Es desaparecerlos? Es que esto dependa de la Secretaría de Comunicaciones. Entonces, ya todos los gastos, porque aún dejando a los mismos trabajadores, no despidiendo a nadie, es un ahorro de gasto de operación considerable. Para empezar, no sé si ellos, pero todos estos consejeros se ampararon, ganan más que el presidente. Que ese es otro asunto que está pendiente, que no se me ha olvidado. Porque con chicanadas, consiguieron amparos para seguir ganando más que el presidente. Entonces, sí, vamos a ajustar. Respetando a los trabajadores. No hemos despedido a los trabajadores, los ahorramos. En el caso de los licicomisos, pues como 40 o 50 mil millones. Ya, en este periodo, tan luego regresen los legisladores, el día 15 de febrero. Voy a enviar un paquete de iniciativas. Voy a enviarles, adelanto, lo de la reforma administrativa. Esta iniciativa, para que nadie gane más que el presidente de la República. Y voy a enviar otras también. Pero tenemos que seguir ajustando el marco legal a la nueva realidad.